Amigos, Jorge Enrique Molina, Beto y mi hermano Chelito Dávila, confirmado en el Magdalena Ay, hombre, ay, hombre Ay, analizando todo lo que pasó, no tengo nada que perder porque soy soltero No lo sabías bien, aquella que mintió fuiste tú, aquella que pecó fuiste tú Ay, ¿por qué me miraste esa noche? Si en tu vida no podías enamorarte Si en tu vida no podías ilusionarte, ¿por qué no pensaste en la suerte de este hombre? Te recuerdo que tú empezaste, yo estaba tranquilo, no pensaba hablarte Dijiste bailamos, no pude negarme, con tanta belleza no hay hombre que aguante Ahora vienes arrepentida, diciendo que tú estás ya comprometida Pero te hice mía, no te entiendo linda Y te vaya a fregar, porque este gavilán también sabe jugar, también sabe enredar Y si tú tienes novio y a mí no me importa, ven y vacilamos De que sales perdiendo, tú pones los cachos y yo salgo ganando Y si lo que quieres es que sea tu amante, no hay ningún problema, yo soy tu amante Si tú tienes novio yo ni lo conozco, tranquila reina, yo voy pa'lante Y si lo que quieres es que sea tu amante, no hay ningún problema, yo soy tu amante Ay, 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 vaya Bien, hola, te Alejandro Arroyade y mi hermanito Rubén Vélez en Cúcuta Juanca y nuestra casa en Barranquilla es la de Élida y mi compadrito el guaralemán Así es como es que es que es que es que es y que es que es que es Y vuelve y vuelve, Jorge Magdami el gozano Ok, ok Ay, la belleza es una gran tentación Eres linda, te aprovechas de eso Y puedes tener al que sea tus pies De mí te aprovechaste, mujer Pero entendí tu juego también Ay, la noche se envuelve en silencio La luna ilumina tu cuerpo y mi cuerpo Tu espalda se vuelve infinita en mis besos Y así se congela tu tiempo y mi tiempo Pregunto si tienes conciencia de todas maneras Soy un hombre bueno Quisiera en tu vida ser tu único dueño Pero me lastimo y así yo no puedo Robaste este pecho y no creo Que sea tan fácil que olvides mis besos Soy un hombre libre y tú tienes tu cuento Y te vayas a fregar porque te gabilar También sabes jugar y también sabes enredar Y si tú tienes novio y a mí no me importa Ven y vacilamos De que sales perdiendo, tú pones los cancios Yo salgo ganando Y si lo que quieres es que sea tu amante No hay ni un problema, yo soy tu amante Si tú tienes novio yo ni lo conozco Tranquila reina yo voy pa'lante Y si lo que quieres es que sea tu amante No hay ni un problema, yo soy tu amante Maño de mi vida Alfonso, Alejandra y Sebastián Macías Los hijos de mi hermano Leonardo En Barranca Bermeja No hay ni un problema, yo soy tu amante No hay ni un problema, yo soy tu amante No hay ni un problema, yo soy tu amante Gracias por ver el video.